Hola amigos Bienvenidos A MXUR El mar al mejor precio No se si se oyó en el video Pero esto es muy raro Acaba de pasar un avión No comercial como reacción o algo Muy bajo Muy bajo Y me quedé ahora Es que paso por encima de esta casa Es muy raro esto Pues vamos a hablar de Todo lo legalizado De MX Y por qué Para mi es muy importante Legalizar cada aspecto De la empresa Y por eso Pago un bufete de abogados Para que Para cada vez que tengo una duda De si algo es legal o no Pues me la solucionen Y como puedo legalizarlo todo Entonces Me preocupa mucho El tema de legalizarlo todo Por la siguiente razón Mira os cuento Yo quiero tenerlo todo legal Facturarlo todo Todo lo que pueda Y tenerlo Estar en paz con Hacienda Perfecto Hacer mis declaraciones bien Las facturas Las altas de actividad Por ejemplo Os voy a contar El alta de la actividad De fabricante De material deportivo Yo no sabía que existía Para esto de las tablas de surf Antes Pues no estaba informado Pero al final Ahora Contrate Estoy trabajando Tengo una gestoría Que Que es Dicen que es muy purista Pero el tío va por el libro Y me ha enseñado bien Donde otros No me habían enseñado bien Y Y si Los fabricantes De tablas de surf Somos la actividad De fabricante De material deportivo Y está Totalmente legal Entonces Si yo para vender La ropa MX Me tuve que dar de alta La actividad de Textil Si quiero vender Un neopreno También Y Ahora En la web Podéis ver También El tema de Alquiler De Tablas de surf Y bicicletas Y tal También me di de alta Le pedí Que me legalizaran esto De alta Para poder Hacer esa actividad Que es otra actividad Disciente Que es la de Alquiler De tablas de surf Patines Y bicicletas Y material deportivo Todo eso legalizado Entonces También legalicé El tema De la De la marca Que ya os he hablado Registrar la marca Está legal Para que nadie Utilice mi marca Y que O que alguien Imagínate Que alguien Registra MX Subboards Y yo no puedo utilizarla Le pasó aquí A un chaval Que hace tablas En callón Que hacía las tablas Lineup Bueno pues Otro registro Lineup Y no pudo Al no registrarla Él No pudo seguir Haciendo tablas Lineup Tuvo que cambiar Su marca Y llamarle Blackwater Bueno pues Para que no me pasara eso Tuve que legalizar eso Y registrar la marca Y detrás del registro De la marca Pues para que otros No me puedan Robar Mis diseños De tablas de surf Ya sabéis El conca O etc Pues registré El diseño industrial De mis tablas Para que no No me la robe Otro Así que es verdad Que yo no puedo Registrar diseños Que ya se están haciendo Porque esos No son registrables Solo puedo registrar Esos diseños propios Únicos Que hago yo Y que no hay por ahí Todo legal Hasta el sorteo Es una forma legal Tenía dos formas Dos formas A la forma de vender Rifas Que tengo que pagar 100 euros Para los permisos Más los impuestos Correspondientes Etcétera Etcétera Que es así Como lo estábamos haciendo Y era un chollazo Que te cagas Entonces al final He aprendido De los supermercados Y en los supermercados En vez de pagar Las licencias Para vender Rifas De sorteos Etcétera Porque tienes que estar En los de días Apuestos del Estado Como estaba haciendo yo Pues estaba gastando Mucho dinero Tonto Lo hicimos Como en los supermercados Los supermercados Por ejemplo Tienen por la venta Por ejemplo Por la compra De un bote de Colacao Entras en el sorteo De lo que sea ¿Vale? Del supermercado Entonces Miramos los aspectos legales Y es así Como lo puedo hacer Y es así Como lo estamos haciendo Por la venta De un producto De la web De un producto online De la que tengo ahora Por la descarga De una fotografía Que es propia nuestra Que la diseñé yo Etcétera Pues un diseño nuestro Por la descarga Por la compra De la descarga De esa foto Tú entras en el sorteo De una tabla de surf MX Es la manera Más fácil Que no tengo que pagar Tanto de licencias Etcétera Y que es totalmente legal Como hacen los supermercados El tema de la foto Es igual que cuando compráis Descárgate La canción de Shakira Y tenéis que pagarla Por descargarte La canción de Shakira Pues son productos online Son productos online Como una membresía De Spotify Que pagáis O aquí en YouTube Podéis YouTube Premium Y pagas 5 euros Si no veis anuncios No aparece anuncios Que os aparecen estos vídeos Vale Pues en MX Tenemos un producto online Yo puedo meter Productos físicos Que es una tabla de surf O productos online Yo podría meter Yo que sé Cualquier cosa descargable Para vuestro móvil Un fondo de pantalla Una fotografía Una canción Lo que sea Bien Todos los aspectos legales ¿Por qué? Porque Uno de los objetivos principales De MX Support Sabéis que es La donación a los perros Y la ayuda a los animales Que tenemos Que no se pueden defender Por ellos mismos Ellos no tienen abogados Los animales No pueden conseguir dinero Y pienso Sin robarlo Para nosotros Nuestras leyes son así Las de ellos no son así Sabéis que los perros No se pueden valer por sí mismos En la naturaleza Ni en el mundo Como lo tenemos montado Lo normal de un perro Es que sea atropellado Muera de hambre o frío Si no están Si no tienen refugio No hay perro salvaje ¿Vale? Hay perros entrenados Como los de caza Que pueden sobrevivir Varios días Si no son atacados Por jabalís o lobos A la intemperie En el bosque Pero unos días La esperanza de vida Es muy corta Para un perro Sin embargo Otros perros Que están criados De forma doméstica Después Si se pierden Duran muy poco Muy poco En el monte Duran poco Y por la carretera Pues da igual Que seas doméstico Que seas salvaje Apropelan y listo Vale Luego hay otros perros Que saben andar por la carretera Y no les pasa nada ¿Vale? Pero bueno Entonces toda ayuda Se centra ahí Entonces Para mí es súper importante Tener cada cosa Cada detalle Legalizado De este taller Y de mea que sube Aunque veáis el taller Muy hecho polvo Que sepáis Que aquí Tenemos hecho El dolor de riesgos laborales Y nos hicieron Un estudio De riesgos laborales Y nos dieron Los permisos De todo Vamos a ver Un certificado De riesgos laborales Que tenía que tener Para contratar personas Y esos estudian Que el suelo esté bien Que los enchufes Que tengan su extintor Sus elementos de protección Que tengo ahí un tupper Que son todo mascarillas Guantes Gafas Guantes de látex Un montón de cosas Un lavamanos Un lavaojos Un no sé qué Bueno Tengo ahí un montón de cosas Y que todo esté correcto Para que me den El certificado De riesgos laborales Así que esto Está bastante bien Aunque me dieron Una inspección De riesgos laborales Bueno Pues no tendrían Duda Vale Está todo bien Como veáis Hecho polvo Pues realmente Está legalizado Hay talleres De coches Que ves Las herramientas tiradas Y cosas así Que vale No tendrán La calidad de taller Alta Calidad Porque hay Hay gente Que se dedica A dar calidad De taller Como los restaurantes Estrellas Michelin Vale Entonces Igual Un restaurante Que tiene Ni una estrella Michelin Bueno Pues no No se la han ganado Pues porque El cocinero Está vestido de chándal El camarero Viene de vaquero Sin un uniforme Etcétera Etcétera Bueno Pues a mí no me darían Ni una estrella Michelin Aquí en este taller Porque está Todo hecho polvo Vale Pero sin embargo Está legal Para recibir gente Y para ese restaurante Puede estar No tener ninguna estrella Michelin Estar legal Todo legal Para vender comida Y estén cumpliendo Todas las normas sanitarias Vale Entonces este taller No me va a dar un estrella Michelin Por lo bonito Ni porque esté de puta madre Pero sí que está legalizado Para poder hacer la actividad Que hago Igual que la gestión de residuos Con el que tengo contratada También No voy y tiro todo así De cualquier manera Vale Aquí tenemos una planta De reciclaje Que se llama Sogama Y todo va en bolsas De una bolsa Lleva el polvo Otra en la viruta De tal Luego los cachos De foam Van en otra bolsa Los cartones También tengo otra gestión Para el papel Etcétera Etcétera Pues como una casa Vale También Entonces para mí Es importante tenerlo todo legal Tanto la web Como cualquier actividad que haga Todo bien faturado Y que no haya un fallo ninguno ¿Por qué? Porque si hay algún fallo Si hay algún fallo Y me cae una multa de algo Por tener algo mal Todo eso repercute directamente En la donación de los perros Y es algo Que no puedo perder Es algo que no puedo Que no puedo prescindir de eso Repercute directamente No solo en mis perros Y también en los perros De la protectora A los que pretendo Ayudar cada mes con pienso Pretendo y lo hago Lo veis Si alguien tiene dudas En la web MXUBOAS.COM En blog Podéis ver Como van Voy publicando Donación de enero De febrero De marzo De abril De... Porque veáis Podéis contar los sacos Que se han donado A donde han ido Y podéis llamar a las protectoras Para corroborar Que esto es así O corroborar O como se diga Que esto es así Que es real Para mí es súper importante La legalidad De todas las cosas Que hago Si hay algo Que no esté legal Pues Y vosotros detectáis Pues estaría bien Que me lo dijeras Para yo legalizarlo De alguna manera Vale No pretendo bordear La ley Por ningún lado No pretendo Ni engaño Hacienda Por ningún lado Yo declaro Todo lo que hago Con sus faturas Pago mis impuestos Duramente Que otros autónomos No están de acuerdo Por mi forma de actuar Que no Nada en B Y esto y lo otro Yo prefiero Hacerlo todo Perfecto Si que es verdad Que el sobre Que voy juntando dinero Para de impuestos Es mucho más gordo En billetes Que el que tengo Para comer yo Es mucho más gordo Lo que se lleva El Estado De lo que tengo yo Para mí O sea La sensación Si es cierto Que la sensación Es de que trabajamos Para el Estado Y a nosotros Nos dejan migajas Si Esa es la sensación real De lo que pasa Pero Ya os digo Estoy acostumbrado A vivir con poco No me importa pagar Por un lado Los abogados Por otro lado Gestoría Que es súper importante No me importa donar No me importa pagarle Ahora haciendo Me cayeron No sé 500 por un lado Luego 400 por otro Y tengo el dinero Guardado Eso es lo más importante No lo gasto Entonces Solo gasto La pequeña parte Que me toca a mí Igual que pago impuestos Al Estado Que son para todos Al fin y al cabo También no me importa Meter un 20% más Para los perros Que bien lo merecen Más que el Estado Y ahí os queda Todo legal Si tenéis alguna duda De si hay algo legal Pues nada Me detenéis que Me lo consultáis Y si yo De verdad Sin problema Os digo Mira pues está legal Pues aquí está La demostración de legalidad Estas son mis actividades No tengo ningún problema De verdad Y Bueno Yo creo que Que está todo dicho Un saludo Y buenas olas Y Y ¡Gracias!